Y una pregunta que comúnmente se hacen muchos viajeros es ¿Cómo identifico rutas o zonas seguras en mis destinos una vez lo elegí para viajar? Pues existen varias aplicaciones que te van a ayudar. Por ejemplo, HealthSure es una aplicación que te ayuda a identificar rutas y zonas seguras de viajes evitando zonas de alta incidencia criminal o zonas conocidas como Tourist Trap, donde hay precios engañosos para los turistas. Otra aplicación que es excelente es CIGIC. CIGIC te permite accesar a diarios de viaje o hacer tu diario de viaje en base a la experiencia de seguridad que tendrás en las rutas de los destinos que vas, incluyendo zonas aisladas que comúnmente no aparecen en aplicaciones que no son turísticas. Otra aplicación que es excelente es Smart Traveler. Esta es una aplicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos que tiene recomendaciones sobre seguridad y te indica dónde están las oficinas diplomáticas en caso de cualquier emergencia. Algo espectacular de esta aplicación es que funciona sin acceso al internet, contrario a la página web de el Departamento de Estado de los Estados Unidos para viajeros. Y otras tres aplicaciones que debes de tener en tu wallet digital es V-SAFE, Redzone y CITATA. Todas estas tres aplicaciones te permiten identificar zonas seguras, evitar zonas de alta incidencia criminal o evitar zonas donde puedes exponerte a robo. Así que ya sabes, existen aplicaciones que te van a ayudar a mantenerte seguro durante tu viaje. Música